Los vecinos del fraccionamiento Villas Campestre aseguran que el tren pluvial El Pocito, que corre detrás de sus viviendas, es un foco de infección, en vista que el fraccionamiento El Campestre arroja aguas de drenaje en este lugar, además de que se encuentra parcialmente bloqueado por cúmulos de tierra por las obras de limpia que realizó el municipio de Corregidora. Este fraccionamiento, que se encuentra en los límites de los municipios de Querétaro y Corregidora, presenta problemas de infecciones respiratorias y gastrointestinales en sus habitantes, provocando un foco de infección que representa la contaminación en este tren pluvial. Aseguran que este problema se ha incrementado en los últimos años. Mira, cuando se anega el agua y con el calor que está haciendo, obviamente se evapora, es un olor fétido horroroso, aparte de todo moscas, pero unas moscotas que parecen avispas y los moscos, por supuesto. Desde hace más de 12 años que se edificó este fraccionamiento, se ha presentado este problema. A pesar de las continuas llamadas de limpieza al municipio, los vecinos nada pueden hacer para combatir este foco de infección que los rodea, por el exceso de aguas negras que llegan y se anegan por un bloqueo en este tren pluvial, que en una zona está seco, pero en el tramo que cruza por este fraccionamiento, el agua queda estancada después de las obras realizadas por el municipio de Corregidora. El cruce de personas a través del puente petonal cada vez es más difícil para los habitantes de esta colonia conurbada, debido a que durante el día el olor es insoportable y por las noches es un nido de delincuentes. Oscar Aguilar, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.